Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola a todos, gracias por sumarse. Bueno, les voy contando mientras se conecta Joana que hoy vamos a hacer un vivo donde vamos a estar hablando sobre todos los tips que necesitamos para cuidar de nuestra piel, para mantenerla saludable. Ahí se está conectando. Así que ya vamos a arrancar. A ver. ¡Hola! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, qué lindo verte. Ay, gracias, igualmente. Estás vos también tan radiante. Tengo una luz, acá, que llega directo del sol. Divino, sí, 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 aguante. Justo agarramos la hora, la hora que era. La famosa golden hour. El golden hour, perfecto. Sí, la hora para las fotos, perfecto. Totalmente. No, acá es tu foto, pero estoy con el espejo con luces, así se puede ver un poquito mejor. Más, claro. Claro, perfecto. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo vienes llevando esto, cómo te sientes. La verdad, bien. Pensé que la cuarentena iba a ser re difícil porque suelo ser medio ansiosa, pero porque tengo un ritmo de vida muy cebado. Y pude encontrar la forma de poder trabajar desde casa, con asesorías online, que es lo que estoy haciendo actualmente, armado de rutinas. Extraño mucho igual el gabinete, o sea, tocar pieles. Eso para mí es lo más lindo, pero bueno, mientras tanto hay que quedarnos. Entonces busqué como de qué forma se podía trabajar y realmente se puede. O sea, si hay acá chicas que son cosmetólogas o cosmiatras y todavía no se animaron, yo les diría que se animen porque haciendo un buen seguimiento de tus pacientes y demás se puede. Así que está muy bueno. Claro, es una manera de mantenerte conectada y de mantenerte activa y de descubrir cosas que quizás antes no te hubieses dado cuenta. Y eso está genial porque también puedes conectar con personas que no están acá, que quieren seguir tus consejos. Así que está buenísimo porque también nos ha hecho como abrirnos a otro mundo. Totalmente. Quizás antes me preguntaban chicas de otras zonas que no sean de Capital y era como, bueno, no, no puedo porque no tenía el tiempo o no me lo hacía quizás. Porque esto para mí llegó para quedarse. O sea, yo las asesorías online las voy a seguir manteniendo cuando vuelva a abrir el estudio. Pero mientras tanto está buenísimo. Así que nada, poder llegar a otros lugares y después se envía productos y demás. Acá tengo chicas que hicieron la asesoría que están contestando. Gracias. Acá están a full. Sí. Así que no, la cuarentena tomó bastante bien por acá. Perfecto, me alegro mucho. Sí, la verdad que es eso. Hoy hemos ido descubriendo nuevas cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre algo muy, muy importante. No solo durante la cuarentena, pero ahora como que le estamos prestando un poquito más de atención. ¿Qué son los cuidados básicos que debemos tener nosotras para nuestra piel, para mantener nuestra piel? Exactamente. Bien. Primero, contar que cuando empezó la cuarentena, muchos podemos empezar a notar que nuestra piel se brotó. Yo, por ejemplo, me llené de granitos, hay más oleosidad, o depende de dónde se encuentran. Al contrario, sienten la piel mucho más seca. Hay varias cosas para empezar. Lo ideal y lo básico para tener una piel radiante, linda y sana es limpiarla dos veces en el día, en lo posible con productos que sean suaves. Esto quiere decir que el pH del producto sea lo más parecido al de nuestra piel. Si no sabemos cuál, lo ideal es ir a productos que sean para piel sensible. Porque ahí no la vamos a fallar. Quizás si yo tengo la piel muy oleosa, muy grasa, y me compro un producto para pieles grasas, al contrario. Voy a generar un efecto adverso. Entonces, si me compro algún limpiador suave para piel sensible, ahí no la voy a oficiar seguro. Eso para arrancar. Exacto. Sí, y que ahora todo, tenemos no solo el hecho de que nos cambió la rutina completamente, sino que de pronto cambiamos los horarios, podemos estar durmiendo menos, podemos estar durmiendo con el, tenemos el horario volteado en lo personal también, podemos estar cambiando las comidas, probando nuevas cosas, y eso también nos afecta, a mí también me afecta mucho el cambio de estación. Claro. El cambio de estación, de una vez, lo siento como más resequedad en la piel. Exacto. Nuestra piel es como nuestro armario, o sea, cuando va cambiando de estaciones, también debemos cambiar los productos para que esto no nos afecte. Quizás una emulsión suavecita que usabas en el verano, ahora en invierno necesitas o una crema, o agregarle un serum para que no se pierda toda esta hidratación. Incluso, bueno, ahora se está hablando mucho también de selladores, aceites finales o vaselina, como para poder sostener un poquito la hidratación a la noche. Y aparte también nos agarró la cuarentena en un cambio en el cual generalmente uno en invierno se hace peelings y hace tratamientos más fuertes, que bueno, los dejaremos probablemente para el año que viene, ojalá que no, pero vamos a tener que hacer cosas más tranqui. Claro, aprender también a cuidarnos más estando en casa. Por lo menos he estado escuchando mucho, y quiero saber tu opinión, porque eso es algo que viene, un tema que viene sonando mucho, que es el tema de la doble limpieza. Y hay personas que hablan sobre la doble limpieza, pero en realidad como que no tenemos tanta información y no sabemos qué productos debemos usar. Varía mucho según tipo de piel, es más general, ¿cómo podríamos hacerlo? Bien, siempre hay que tener en cuenta que si hay alguna patología, ahí sí hay que consultarlo, pero la doble limpieza es apta para todo tipo de piel. Y consta, acaso, que se llamamos la doble limpieza tal cual. Porque lo que pasa es que, consta en esto, son dos productos. El primero en una base en aceite, o una base oleosa, y acá como en la Argentina no hay tantos, tenemos, bueno, o el CeraCalm de Aven, o algunos productos bálsamos, el de Clinique, que podamos traer de afuera, y eso está buenísimo. Perfecto. Eso principalmente. Entonces, lo que va a hacer es, vamos a empezar a limpiarnos la piel con este aceite que se va a emulsionar para poder derretir todo el maquillaje, restos de protector solar y demás. Y esto es un limpiador suave y súper noble con la piel. Si yo tengo una piel muy grasa, va a funcionar el aceite como imán, o sea, el aceite del producto hacia el aceite de nuestra piel. Y el segundo paso, que va a ser un gel de limpieza, una leche de limpieza, ahí sí, suave, va a permitirnos retirar absolutamente todo sin dañar la piel. Es muy práctico, es más fácil, de hecho, a las que les da fiaca o a las que nos da fiaca. A todos, nos pasa. A todos, tal cual. Pero, por ejemplo, no sé, un día volvés, cuando vuelva a la normalidad, volvés tarde porque saliste o te fuiste de boliche, lo que sea, no te va a dar tanta fiaca, porque te vas a desmaquillar incluso con tus dedos, entonces eso es más fácil, evitas el algodón, que muchas veces el algodón puede, la fricción puede resecarnos la piel o ponernos un poquito más coloradas, entonces viene muy bien. Perfecto, lo hacemos con las manos. Exactamente. Y si no sabemos qué producto, podemos comprar un agua micelar que tenga aceite, que si bien no cuenta, tipo, la rutina coreana que de allá viene, no lo aprobarían, este paso, realmente sirve un montón y está re bueno y es muy tranqui con la piel, o sea, no nos vamos a deshidratar y no nos va a generar más oleosidad. Generalmente las pieles le tienen miedo al aceite porque es como, no, me va a engañar. Claro. Exactamente al contrario, te va a limpiar sin necesidad de resecar. Porque eso es la idea, bueno, acá tienes un montón de fans. Ahí estoy leyendo, solo más, gracias. Nosotros, por lo menos en cuanto a los aceites, tendemos a pensar que si nos van a salir pequeños brotes, muchos le tenemos miedo a los puntos negros también, pero es eso que dices que si bien estamos usando un óleo, tenemos que retirarlo también. Exacto. No dejarlo, porque a veces pasa que tenemos nuestra agua micelar, nos pasamos al agua micelar y pensamos que con eso estamos y no nos la retiramos, entonces ahí viene, te digo, de experiencia propia, lo he hecho, y después siento, si bien un poco más oleoso, al rato siento incluso que la piel la tengo como más seca. Exactamente. El agua micelar, las que no tienen aceite, para que lo entendamos, es como si fuera un jabón, un detergente rebajado en agua. No deja de ser eso, es un producto de limpieza rebajado con agua, entonces tiene muchos tensioactivos que vendrían siendo como, para resumirlo, como un detergente apto obviamente para la piel, y claro, si yo me lo dejo, eso sigue quedando en mi piel. Entonces mi piel se va a dormir y se va a regenerar con toda esa suciedad y resto de producto, y voy a generar siempre un efecto contrario. A veces lo que tiene la piel es eso, que quizás, no sé, yo me limpio la cara todo el tiempo, porque la veo grasa, al principio me voy a deshidratar, después mi piel va a tender a ser más grasa, entonces es muy importante enjuagar bien todos los productos de limpieza, y aparte es eso, es un producto para limpiar. Nadie, si fuera en otro ámbito, nadie usaría un producto que es para limpiar sin enjuagarlo, es raro. Acá nos dicen, el boom de la cuarentena, el agua micelar se enjuaga o no, exacto. Hay una prueba que hicieron muchas chicas que me encanta, es muy graciosa, que le ponen a una toalla el agua micelar y la soplan y sale toda la espuma, y ahí es como, chicas, realmente no se van a enjuagar esto, o sea, miedo. Claro, claro, lo dejas y, o sea, sientes la piel completamente diferente cuando te la dejas, es eso, por lo menos en mi piel en específico, mi piel es como entre mixta, pero también es sensible, porque yo tiendo a ponerme muy roja de acá, ¿no? Que para eso, bueno, uso algunas brumas, descongestionantes, todo eso. Esto es importante, sí. Pero sí noto cuando me dejo el agua micelar y no me la saco, no me la enjuago, noto primero un poco más oleoso, después seco, es así. Entonces, pero a veces nos pasa, que bueno, que llegamos cansadas, que no tenemos mucho tiempo, entonces pensamos que me retirar el maquillaje es lo importante, pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos dejando en nuestro rostro. Exactamente. De hecho, bueno, ahora están muy de moda los pads ecológicos, que digo, si te da mucha fiaca, mojas estos pads, te los pasás, enjuagás varias veces hasta terminar de retirar todo el producto. Eso me parece que es clave. Posta que, yo sobre todo a mis pacientes, las que les dan mucha fiaca, trato de armar las rutinas acorde como a eso también, para que no tengan que tener un montón de productos, y después las que son más fanáticas y quieren tener 25.000 serums y todo eso, yo soy la número uno, me encanta usar de todo, pero siempre tiene que estar adaptado a uno. Y aparte la constancia. Si yo arranco a cuidarme la piel y la emoción me dura una semana o dos, nunca voy a llegar a ver los resultados. Claro. Y para eso también es que hay que resolverlo. Que nos pasa seguido. Totalmente. Nos pasa seguido que empezamos. Me voy a... Que nos pasa seguido que empezamos y decimos, sí, bueno, me empiezo a arreglar, a limpiar más la piel, a tener más cuidado, ver qué productos estoy usando, y paso una semana, listo. Y después, como bueno, no tengo mucho tiempo, hago a micelar. Totalmente, totalmente, me pasa mucho. No está, hay que sostenerlo en el tiempo, es la única forma. A mí, por ejemplo, me pasa que cada vez que me sale un grano, que generalmente a partir de los 25 hormonalmente a las mujeres nos pasa más que antes, me dejo una mancha. Entonces, tengo que no tocar el grano y después tengo que estar despigmentando, quizás ahí por ahí se puede llegar a ver. Algo que yo recomiendo mucho es no taparlos. Me parece que está bueno que entendamos que está bien tener una piel linda, glow y hermosa, perfecto. Pero si tenemos un grano, si tenemos una mancha, es algo que está en nuestra piel, nuestra piel nos está diciendo algo, y taparla no es la solución. Los granos, sobre todo, no está bueno taparlos por una cuestión de que seguimos contagiando esa bacteria y la bacteria de los granos, la bacteria de la agnesa anaeróbica, y yo si la tapo, voy a estar feliz y va a querer seguir proliferando por todo el rostro. Claro, está bien eso, darle un respiro, darle un respiro a la piel. Sí, sí, usar nuestros productos, pero no intentar tapar porque no tiene sentido. Algo que sí está bueno a tener en cuenta, para quien recién arranca el ABC total es, o sea, usar un producto, una limpieza, una hidratación, y el producto más importante es el protector solar. O sea, no nos olvidemos del producto, incluso ahora en la cuarentena, me estoy viendo acá que tengo un pelo medio extraño, me distraí el pelo ese. Les decía, es re importante porque en realidad es un antioxidante, los antioxidantes ayudan a reparar el daño en la piel, y si yo tengo manchas, el protector solar me va a ayudar a eso, va a ayudar a que de a poco se vayan despigmentando. Es re importante. Perfecto. Es importante. Incluso, bueno, ahora que tenemos tanto el uso de las computadoras, de los celulares, todo eso, necesitamos también proteger a nuestra piel. Sí, totalmente. Incluso también en el mercado hay varios protectores solares que tienen otros agregados. Entonces, que quizás puedo usar uno que es más completo, que tiene triple acción anti-age, que es despigmentante. Y de esa forma, si yo, por ejemplo, tengo la piel grasa, voy a usar un protector solar que sea más matificante, porque no me quiero ver la oleosidad y demás. Es como, en el mercado hay muchos productos para usar, y que nos van a ayudar un montón, y que vamos a poder controlar desde ese lugar también. Y saltearlo, para mí, no es una opción. Cuando hago las historias, o cuando llega una paciente nueva al estudio, siempre trato de dejarle bien en claro que es lo más, más importante, porque sin eso se cae toda la otra estructura de lo que podamos armar en nuestra rutina. Y aparte es esto. Yo ahora estoy enfrente de un espejo que tiene 10 luces. Si yo no tuviera puesto protector solar, y a la noche quizás me quiero poner un ácido o algún otro producto, después me puedo llegar a manchar y no es la idea. Y ya estamos muy adictos al teléfono y a las pantallas, entonces, no es que vamos a poder, eso sí que no va a ir para atrás, vamos a seguir contactándonos desde esta forma, entonces está bueno que nos cuidemos. Claro, importantísimo entonces el uso diario del protector solar. Acá nos están preguntando, bueno, nos dicen primero, una limpieza, ¿a qué producto te referís? Soy nueva en esto. Y también nos hablan sobre el agua volcánica. ¿Qué uso tiene el agua volcánica en la rutina diaria? Agua volcánica, no sé bien a qué se está refiriendo, me da curiosidad, ahí sí puede ampliar eso. Y después en cuanto al producto de limpieza, puede ser un gel de limpieza, una leche de limpieza, hay que tener en cuenta que por un lado nos vamos a desmaquillar, y por otro lado vamos a limpiar nuestra piel justamente con esto, con un producto que sea de limpieza. Perfecto. Como les decía antes, algo suave, que sea más para piel sensible, y así si recién la arrancamos no la vamos a pifiar. Exacto. Ahí no hay equivocación. No. Siempre vamos. Y también a medida que vayamos ajustando nuestros productos, nos vamos dando cuenta que no funciona y que no, porque lo que te funciona a tu tipo de piel quizás no me funciona al mío, incluso si son sensibles. Eso me parece súper importante porque incluso yo puedo tener una piel con rosácea y mi hermana puede tener una piel con rosácea y que no sea el mismo tipo de rosácea y no sea el mismo tipo de piel. Por eso está bueno que sea muy personalizado, y que quizás si bien yo tengo una rutina muy completa, hay cosas que sí o sí van a ser de tratamiento en gabinete. A ver, una punta de diamante, un feeling profundo, un dermapen, una radiofrecuencia. Si bien existen ahora tipo radiofrecuencias para usar en casa y esas cosas, nada va a reemplazar a visitar una vez al mes, cada dos meses depende también de lo que haga falta, la necesidad y el gusto de cada uno, pero realmente en gabinete los tratamientos son muy distintos. Desde ya te digo, cuando termine la cuarentena te vas a venir un día a colegiales a hacerte una buena sesión de piel. Una, ay, sí, por favor. Necesitamos todo. Sabes de lo que hablo y a Lule suele hacer cada tanto higienes y capaz algún tratamiento un poco más específico, un peeling, una radiofrecuencia, y te vas como levitando con la piel divina, súper relajada. Renovada. Exacto. Acá hay un tema importante para que tengamos en cuenta, que esto como se empezó a hablar hace poco, todo lo que nos estresa nos envejece y todo lo que nos relaja genera un efecto anti-age. Entonces, ya el hecho de estar en una camisa acostada, relajándote, que te dan masajes, que te dan productos y demás, y unos mimitos en la piel, ya genera un buen efecto anti-age. Entonces, si estamos en casa y tenemos la oportunidad de sentarnos cinco minutos, yo hago, capaz pongo en YouTube, tipo meditaciones o relajaciones de cinco minutos, y ahí te haces tu rutina, aprovechas, respiras, porque eso también es muy importante, darnos cuenta de que quizás, aunque estemos ahora en casa, estamos un poco estresados también. Entonces, la respiración nos ayuda, tomar agua, la alimentación. O sea, esto se trabaja para mí de forma integral. La parte de la alimentación es importante, la alimentación es importante, nuestra actividad física, y todo eso va a hacer que tengamos una piel más saludable, y que también uno se sienta bien. No pasa solo porque se vea lindo, sino por cómo uno lo va sintiendo. Exacto, y también eso, el hecho de saber que estamos haciendo algo por nosotros, que nos va a hacer sentir mejor, que salud, porque todo esto es salud. Entonces, eso también nos hace sentir muchísimo mejor, y también nos, como que nos motiva a seguir. Que era lo que decíamos de la constancia, tratar de mantener la constancia. Si no lo hacemos, no vamos a ver los resultados. Ahí ves el resultado tal cual. Yo ahora en estos días voy a subir de una paciente mía, que empezó a tenderse, si no me equivoco, en enero o en febrero, con muchas manchas en toda esta zona. Y claro, la constancia de que en mayo me mandó las fotos, y vemos la diferencia. Todavía falta trabajar un poco más, pero se va viendo. Y esa felicidad que ella siente, y también se ve en la postura. Si yo me veo manchas o me veo acné, quizás mi postura, estoy más encorvada, me quiero tapar. Las personas que tienen acné tienden a taparse mucho, a ponerse el pelo en la cara, y eso encima es contraproducente. Entonces, abordarlo desde más lugares. Quizás incluso en tu trabajo te puede traer ciertas inseguridades, porque bueno, esas cosas no se nos escapan, no importa la edad que tengamos, uno se suele quedar mal. Por eso yo digo, amigarse con esos granos, donde atiendo a veces se ríen, porque quizás el año pasado tuve un par de brotecitos, y en esta zona tenía tres o cuatro granos grandes, muy llamativos, que me duraron muchos meses. Y yo me maquillaba toda, y ese grano ni lo tocaba. Te dejabas. Y me decían tipo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Estás un grano. Si yo tengo granos, le puedo mostrar a mis pacientes, que ellos también tienen, que es normal, que es nuestra piel, que también se está expresando, y está diciendo, bueno, acá hay que hacer un tratamiento, hay que mejorar la rutina, hay que bajar con el estrés, porque el estrés también produce todos estos daños. Entonces, es lo que repito ahí, de manera integral, abordar todos estos temas. Exacto. Es eso que dices, el estrés, la alimentación, los cambios así también, de horario, de rutina, todo eso nos afecta un poco, pero yo creo que es momento de que empecemos a hacer algunos ajustes, y empecemos como a tratar mejor nuestra piel. A ver, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos algunas preguntas, déjame ver qué nos están diciendo. Acá te preguntan sobre los parches del acné. Ajá, no sé puntualmente, pero para granitos hay cosas tan buenos. O lápiz secativo a veces también. Sí, quieren saber qué opinas. ¿Se pueden usar? ¿Son buenos? Sí, totalmente, sí. Perfecto. Acá dice, no era agua volcánica, era agua termal. Ah, con razón, ya me parecía. Es que quito. Claro, dije, para este producto no lo conozco. Sí, el agua termal está bueno, es re importante si nos vamos a abrumizar en nuestra rutina, después ponernos algo, porque se evapora rápido. Entonces, quizás yo lo que hago en mi rutina es, me lavo la cara, me seco, esto es re importante, me seco con papel de cocina, no me seco con la toalla, porque suele tener como, nada, suciedad, y capaz es más higiénico agarrar un papel de cocina, absorbo un poco el resto de agua, y después me abrumizo, ya sea o el agua termal, o una loción hidratante descongestiva, y ahí voy a aplicar mi serum o mi crema. Ahora, durante el día, mi piel se pone súper colorada, por ejemplo, yo tengo un poquito de rosácea, y si tomo alcohol, se me prende fuego la cara, bueno, agarro ahora mi loción, y me voy a abrumizar, y aparte, si estoy maquillada, está buenísimo, porque va a activar un poco más el maquillaje, le devuelve un poco de luminosidad a la piel, y hace que baje esa temperatura que hizo que mi piel se ponga tan colorada, así que sí al agua termal, y sí a las lociones. Perfecto. Buenísimo. A ver qué más nos preguntan por acá, que se están uniendo. Nos preguntan, ¿qué ingredientes debe tener un producto para saber si está bueno para la piel o no? O eso es imposible de saber sin probarlo. Es complicado. Sí, más que ingredientes, quizás principios activos, que sean hidratantes, descongestivos, va a depender también qué es lo que queremos ver en la piel. No sé, ahora se habla un montón del ácido hialurónico, de la vitamina C, de la niacinamida, pero también va a depender eso del laboratorio, ahí sí que ya eso es más complicado como para poder identificar. Pero sí ver eso, qué ingredientes, más que qué ingredientes, qué principios activos para ahí no volvernos locos. Perfecto, a ver si hay algo más. Acá se conectó. Hey, Remli, ¿cómo estás? Gracias, amiga, gracias, amigo, por estar aquí al otro lado, es lo máximo. Y va a estar pronto también, esto es primicia, va a estar pronto también, chicas guapas, así que vamos a hacer un vivo. Pronto lo vamos. Me impulso un montón, ella y Luz fueron dos de las personas que más me estuvieron como dale, metele, metele, así que yo nada, las admiro un montón y bueno, nada, son lo máximo. Y Rem aparte, pues está esa amiga y disfrutamos mucho, le extrañé mucho porque nosotros salíamos mucho de rumba, como dice ella, y ahora estamos así como, ¿cuándo va a pasar? Encerraditos todos. Sí, un amor, un amor. Bueno, ya estuve hablando con ella hace poquito y de verdad que es súper, súper linda, vamos a ver, ¿qué más nos preguntan acá? Agua termal, comprada en químicas y pasadas a atomizador, sirve. A ver, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. El tema de pasar un producto a otro no es lo más recomendado porque quizás, por ejemplo, yo tengo esta crema grande y la quiero pasar acá. Esto no es lo mismo si yo lo hago en mi casa que si de un laboratorio lo hacen. Claro. Yo tengo que asegurarme que esto esté totalmente desinfectado, ¿con qué lo paso? Yo ahí trato de evitarlo. Es cierto que quizás desde mi parte, como ahí hablo desde como maquilladora, quizás, a veces uno fracciona alguna loción, pero tenés que fraccionarlo para usarlo uno o dos días y ya. Porque nada me garantiza que el envase que yo tenga vacío en casa esté apto para poder pasar a otro producto y por las dudas les diría que no. De hecho, ya hace un tiempo se empezó, antes se usaba mucho que las maquilladoras saquemos los labiales y los pasemos una paleta y ahora es de tipo prohibísimo hacer eso. Wow. No, no es muy claro. Son cosas que uno va aprendiendo y que aparte todo esto avanza un montón y bueno, ni hablar que ahora con todo lo que está pasando con el coronavirus estamos teniendo y vamos a tener otra forma de trabajar porque, porque nada, pasó. Claro, adaptarse totalmente a ver qué podemos hacer que sea lo mejor para todos, no para mantenernos a todos sanitos. Exacto. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá te preguntan, dicen, tengo rosácea y fui a varios dermatólogos y nunca me explicaron todas estas cosas. Me mandaron mil veces a lavarme la cara con jabón, por ejemplo. Ahí hay un tema, como les comenté antes rápidamente, ¿no? El tema del pH de la piel, nosotros tenemos un pH que va entre el 4,5 y el 5,5. El jabón dab tiene un pH 7. Si yo todo el tiempo me estoy lavando con un jabón que es mucho más alcalino que mi piel, a la larga lo voy a dañar. Pasa que a veces recomiendan el jabón dab porque tiene como, según la publicidad, un cuarto de crema humectante. Entonces, no es tan malo como si yo me lavara con un jabón blanco o un jabón de glicerina, pero es malo. Y a la larga siempre me va a deshidratar y me va a hacer pequeños granitos también porque lo que hace es como engrosar la piel. No, no. Hay que usar productos indicados para ese tipo de piel y la realidad es que la piel con rosácea necesita mucha tensión porque puede ser que esté deshidratada, le cuesta mucho retener el agua con la piel, entonces hay que tratarla con productos suaves pero de a poquito hacer que esa piel trabaje. Claro, que es lo que decíamos también, si ambas tenemos rosácea por ejemplo, puede que no sea lo mismo. O sea, hay que como que tratarlo muy específicamente en cada caso a ver qué es lo que se va a adaptar más. Totalmente. A ver, ¿qué más nos dicen? Rem dice que un saludo, que pronto vuelven a salir, esperemos. ¿Qué tal? Acá nos preguntan productos Natura. La verdad es que no creo que hay muchos, la verdad es esa. Sé, tengo algunas pacientes que me dicen que el protector solar les gusta, pero no he probado, no puedo decir. Sí me gustaba, cuando éramos chicas me gustaban mucho algunas cremas y algunas cosas así para las manos, pero bueno, eso. Exacto. Yo tengo una hidratante que estuve probando y la verdad me fue bastante bien. No recuerdo de qué línea era, pero... Eso también. Hay que ver las líneas, cada marca tiene para piel oriosa, para piel atópica, entonces hay que ver más que el producto y la marca en general es como cada línea y cada... Cada línea. Esa, que se vaya adaptando. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué opinas de las exfoliaciones con productos en casa? A ver, ejemplo, azúcar, harina de arroz, avena. No, gracias por preguntar eso, no chicas, prohibidísimo. A ver, el agua de arroz creo que no es tan malo, pero es lo mismo que decía antes, hacer un producto en casa no te garantiza que primero que no esté con bacterias, que la fricción que vos utilices no te dañe, y acá hay un tema y siento que todo el mundo es muy fanático de los exfoliantes de gránulos y en realidad las profesionales elegimos los exfoliantes químicos o las cremas que tengan algún exfoliante. Un ácido mandélico, un retino, bueno, un montón de distintos tipos de ácidos depende de la piel. Yo prefiero muchísimo más dar un hidratante con ácido que un exfoliante que es física que me la voy a estar pasando y me puedo llegar a lastimar. Y aparte hay un tema muy importante. Me pasa mucho que estas mascarillas caseras y demás las usan en casa pero no usan protector solar. Entonces, el ABC es ese, es limpieza, hidratación y protección solar. Una vez que yo ya tengo esto cubierto después puedo agregar serums, vitamina C, ácidos, pero si yo me estoy haciendo un exfoliante y no me estoy cuidando, no me estoy hidratando, ¿cuál es el sentido de estar lijando la piel sin darle un nutriente y algún producto para que pueda regenerarse de buena forma? No tiene sentido. Claro. Y generalmente muchas chicas lo que hacen es, si por ejemplo, si yo tengo acné o tengo un grano de pus, que como dijimos antes, eso tiene bacterias y yo me voy a hacer un exfoliante, me voy a llevar esas bacterias para todo. Para toda la cara. Me voy a estar contagiando todo y quizás tenía un grano y de repente dentro de tres días voy a tener cuatro. Un montón. Entonces, esto es un tema. Perfecto. Acá, a ver qué más nos preguntan. dice, Silvia dice, yo consumo agua alcalina y me pongo en la piel. ¿Considerás que no es bueno? No. No sé, o sea, supongo que agua alcalina se refiere con que hace agua con bicarbonato. A ver que ahí me confirme, pero no, no creo que sea bueno. Porque nuestra piel es más bien ácida. Tampoco, por ejemplo, en esta cuarentena hubo muchos casos de exfoliantes con azúcar, limón y esas cosas. El limón tiene un pH 2 y nuestra piel tiene un pH 4. Yo como profesional lo mínimo que puedo usar es un 2,5, un 3, un limón. Nunca está al alcance de lo que yo puedo usar legalmente como profesional. Entonces, no, no me metería. Y un tema con el azúcar es que las aristas que tienen el azúcar son irregulares y me puede producir microcortes que eso hace que después entren bacterias y al revés. O sea, lo que decía antes, me va a generar un efecto contrario, voy a estar rompiendo con mi piel, no me metería con cosas sinceras. Para algo también hay tantos años de desarrollo en productos de química cosmética. Claro, de pronto estamos buscando una solución rápida y no nos damos cuenta que estamos haciendo todo lo contrario. Por eso, bueno, ahora que estamos tanto en casa tendemos a ver más cosas en internet, buscar otras cosas para hacer en casa. No, y aparte hay un tema, a la larga, me va a salir mucho más plata después mejorar eso. Entonces, es como, tendría ahí cierto cuidado. A ver, ¿qué más nos dicen? Los pads de Liderma Exponiantes. ¿Te parece que están buenos para usar en casa? No los usé, pero tengo muchas colegas que sí, así que supongo que sí. Como todo, tiene que estar más que nada supervisado porque, por ejemplo, si yo me pongo esto y yo no sé qué es lo que le va a pasar a mi piel, o sea, alguien te tiene que explicar eso. Si yo me pongo un ácido y no sé que dentro de tres días voy a tener la piel seca, o sea, si yo ahora me acerco, ustedes me verían que me estoy pelando más allá de que estoy maquillada. ¿Por qué? Porque uso ácidos a la noche. Si yo esto no lo sé, no lo tengo en cuenta de que me puedo levantar un día con la piel colorada, probablemente me preocupe, me ponga cosas demás, entonces sí usar exfoliantes porque para mí son lo máximo, pero tiene que estar acompañado por alguien, alguien que te lo recomiende, algún profesional que te esté acompañando esa rutina y que te diga, che, este hidratante te va a regenerar, este protector solar te va a cuidar de que no te manches y todo eso. Claro, por eso siempre es importante asesoría. A ver, ¿qué más? Ajá, vamos cerrando así con los últimos tips, acá nos preguntan el orden del día, ¿cómo sería? ¿Me levanto, la limpieza después hidratante, después protector y a la noche repito lo mismo o qué tengo que hacer? Exactamente, bien. Acá nos preguntan también si el vivo lo vamos a guardar, el vivo lo vamos a dejar en Instagram TV, así lo pueden ver y luego va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder ver en todos lados. Perfecto. Bueno, el tema con el orden. Primer, el principal, muy importante que la piel la podemos limpiar solamente, la limpieza completa dos veces en el día. Entonces yo tengo que ver si me voy a bañar a la mañana, a la noche, si quizás entreno, todo eso tener en cuenta. Entonces, el primer paso es limpiar, ya sea la limpieza doble o la simple. De día yo uso la simple, o sea, uso el segundo paso de la doble limpieza. Una vez que me enjuago el producto, me voy a secar con el papel de cocina, como les mencioné, voy a brumizar mi tónico o mi loción descongestiva, voy a ponerme el serum, voy a ponerme la crema, esos productos van con la piel húmeda. Una vez que ya me puse mi hidratante de día, voy a esperar unos 10, 15 minutos y ahí me van a poner el protector salar cuando la piel ya esté seca. Eso es re importante. Perfecto. Y la bruma y demás, lo que va a hacer es que si la piel está húmeda, va a absorber mejor. Y acá les dejo un tip re importante para los que nos da, a mí me da mucha fiaca y por eso lo cuento. Para quienes les da fiaca, la hidratación en el cuerpo, que en invierno uno se baña con agua más caliente y se deshidrata. Cuando salen de la ducha, primero siempre secarse a toque. Si yo me paso fuerte la toalla, me voy a generar también una exfoliación con la toalla. Entonces, ahí de al menos. Me voy a absorber el agua y quizás si quiero, no me seco del todo y con la piel un poco húmeda me paso ahí mi hidratante. Porque la piel va a estar más receptiva. Si está húmeda, va a ser más fácil que absorbe ese hidratante y no voy a estar tres horas hasta que se me seque. Y a veces eso, nos da frío, entonces estamos que no nos hidratamos en invierno y después en verano nos cuesta más sacarnos todo ese engrosamiento de la piel, esa piel reseca. Porque posta que necesitamos hidratar la piel de todo el cuerpo. Todo el cuerpo, exactamente. A ver, ¿qué más nos preguntan? ¿Cómo tratar un grano en casa? Sobre todo los que tienen pus, de los que estabas hablando. No. Déjenlo ser. Es que no se puede hacer mucho. Quizás se puede usar un lápiz secativo, que tenga aceite de oil o algo por el estilo, pero la realidad es que, mirá, ni yo me los toco. Mirá, y yo soy profesional. Ni yo me los toco en casa. Porque la realidad es que no tengo las cosas necesarias. Si me quiero sacar los comedones, que son los puntos negros, en el estudio yo hago cinco pasos antes de empezar a hacer una gestión y después tengo que hacer una alta frecuencia para oxigenar la piel, un antibacterial, una máscara, es como, no. Claro. No puedo dar ningún tip más que si quieren comprarse un parche, un lápiz secativo, pero extraer en casa no porque tenés que entender lo siguiente. Si hay un grano, hay una, está inflamada esa piel. Si está inflamada, está sensible. Entonces, si yo lo voy a explotar, lo más probable es que meta la mitad del grano hacia adentro y sea peor. Y aparte acá hay algo muy importante que hoy se lo mencioné a una paciente. Si yo estoy en mi casa y me pego un golpe y se me hace un moretón, yo voy a cuidar ese moretón para que no me duela, para que no me, ¿por qué voy y me voy a explotar un grano que también es una inflamación? Claro. Eso es importante. Perfecto. Que son cosas que a veces no nos damos cuenta y por querer buscar una solución rápida, porque así somos todos. Es como, no quiero salir así o me lo cubro con muchísimo maquillaje o trato de desaparecerlo que al final me termino dejando rojo. Tal cual. En una situación de emergencia yo también, a ver, no sé, por ejemplo, tenés que ir a hacer una entrevista y tenés un grano gigante y bueno, sí, yo lo taparía en ese caso. Me parece que hay excepciones. Ahora, si yo convivo con el acné y lo quiero tapar en vez de tratarlo, la realidad es que eso va a seguir estando y cada vez va a ser peor. Exactamente. A ver, las últimas preguntas que nos han hecho. ¿Qué cremas para la noche recomiendas? Bien. Quizás alguna crema a ver, de noche. Puede llegar a ser algo con retinol, algo suave, puede ser algún antioxidante, algo con vitamina C, si yo quiero iluminar mi piel. Hay que tener en cuenta si viene en serum, si viene en crema. Ahora, actualmente, yo estoy usando una hidratante, bueno, yo mando a hacer mis productos al laboratorio y tiene urea, ceramida y ácido hialurónico en mi piel para la noche va impecable y es algo suavecito y un tip que ahora se está hablando un montón también, es a la noche, si tengo una rutina larga, usar algún aceite para sellar o una vaselina. La vaselina es algo que se consigue en la farmacia de vaselina sólida, se pone un poquito, se calienta, aplicamos y de esa forma hacemos que esté durante más tiempo nuestra piel y que no se nos reseque. Perfecto, vamos cerrando, no sé qué hora es, no sé si tienes la hora, porque justo hay otro vivo después pero nosotras estamos. A ver, ¿Dios tenés hora? No sé si... Y 40. Bueno, estamos bien, estamos perfectos. Bueno, vamos con las preguntas, ¿Qué se puede hacer con los granitos alrededor de los labios? Viste que a mí también me pasa un montón que a veces por acá que sé que es una zona que es súper sensible. ¡Qué duelo eso! ¡Qué duelo! ¿Qué se puede hacer? Extracción en gabinete, chicas, cuando termine la cuarentena yo ya les prometí que iba a atender hasta las 2 de la mañana más o menos para poder atender a todas las chicas. Todo el día. Todo el día, sí, 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 tal cual. No, la realidad es esa, en casa muchas cosas de tipo de extracción no se puede hacer sin lastimar la piel. Obvio que yo puedo agarrar y apretarme un grano pero me voy a lastimar. Entonces, sin lastimar mucho no. Lo que sirve es capaz tener una rutina como decía, una buena higiene y demás y quizás tener algún hidratante para la noche con ácido salicílico, los ácidos. La realidad es que los ácidos son los que nos transforman más que nada la piel pero como dije antes tiene que estar esto supervisado por alguien, un profesional porque podemos hacer desastros. Exactamente. También, bueno, nos preguntan ¿algún tipo de exfoliante económico que recomiendes que se pueda usar? Hay uno de Nivea que está ahora bastante, ese sí tiene agua de arroz y tiene arándanos si no me equivoco. Ese es económico, puede ir. Un tip que me parece re importante, primero, un exfoliante la voy a usar cada 7 días, cada 15 días, depende del tipo de gránulo. a Mende que yo ya les expliqué que a mí no me encantan los exfoliantes físicos, es usarlo con la piel húmeda. Eso está bueno, o sea, me pongo mi bruma y me paso con un leve masajito por todos lados, teniendo en cuenta cuidado la zona de los ojos y nada, después me la enjuago y ya. Pero repito, prefiero mucho más una crema con ácido que ponerme un exfoliante de ese estilo. Perfecto. Sí, acá nos estaban preguntando también exfoliante, mismo tema, exfoliante. ¿Cómo es? Bien. Acá también nos preguntan cremas con ginkgo biloba y baba de caracol, ¿se consiguen en Argentina? No mucho, no mucho, está buenísimo, pero mucho acá no, eso es muy de Corea. Quizás alguna revendedora de marcas de afuera. Igual lo de ginkgo biloba voy a consultarlo en el laboratorio, yo mando a hacer todo a un laboratorio que hacen reservas magistrales, y de ahí tengo mis productos, por eso siempre van a ver en mi Instagram que son tipo iguales con la etiqueta de la farmacia y después todo lo que contenga la crema es lo que a mí se me ocurre que tengo ganas de trabajar en la piel. Pero la apuesta es que las recetas magistrales para mí hasta ahora fue con lo que mejor pude dar porque porque nada, tengo resultados más lindos y no es una crema genérica. Siempre que voy a ir a la farmacia o a una góndola eso va a ser más genérico y no es para todas lo mismo, por eso también está bueno trabajar de esa forma, me encanta. Perfecto, bueno y acá también nos están preguntando que quieren saber cómo lanzaste tu estudio, o sea, cómo fueron los inicios de tu estudio. Ay, qué bueno, eso me copa. Yo empecé a trabajar de manera particular porque nada, siempre sentí como esa necesidad de no tener jefes, no tuve una buena experiencia laboral siendo empleada en general, con varios laburos y nada, tenía muchas ganas, yo hablo mucho y quizás para tener un jefe debe ser re pesado tenerme a mí como de empleada o tener cosas re lindas, pero también hay que estar con alguien que habla tanto y me cuesta un poco acá tal órdenes, entonces necesité como encontrar mi lado y un día pensando, pensando, se me ocurrió hablar con Gise, con Baillillo que ayer estuvo acá. Que estuvo acá, hicimos un make-up espectacular, me hice todo, todo. Es increíble, Gise es lo máximo y nada, le escribí, le dije, mirá, yo estoy buscando abrir mi estudio porque yo estaba, atendía en mi casa y atendía en otro lugar y la realidad es que en mi casa no podía, era demasiado y me dijo, mirá, yo tengo acá un entrepiso que está vacío, compré una camilla y me re gustaría que vengas a trabajar acá, entonces yo alquilo un espacio que es de ella, pero ahí llevé todos mis productos, mis máquinas y no sé, y sentí la necesidad de crear como mis propios protocolos y decir, bueno, quiero hacer mis investigaciones, quiero ver qué pasa así junto con esta piel y esa fue la forma y la realidad es que mucho trabajo y constancia porque esto, yo empecé por mi cuenta si no me equivoco que fue 2017, 2018, antes trabajaba para otras personas y la realidad es que fue meterle, 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 al principio trabajas muchas horas y de hecho tenía tres trabajos para poder mantenerlo, pero a la vez sentía que estaba bien, que tenía que seguir así y que en algún momento iba a llegar como a esa recompensa que después llegó por suerte y nada, estoy recontenta porque trabajo por mi cuenta y es lindo, está bueno porque igual al ser un espacio compartido también estoy con otras colegas mensilladoras, peinadoras, entonces está bueno eso, para mí la clave es que cada uno vea qué esencia tiene, qué es lo que le gusta, qué es lo que la gente va a venir a buscar porque ya no es solo un tratamiento, o sea, la gente viene como de manera integral a charlar. La experiencia. Exactamente, hoy todo lo vivimos más que nada por experiencias y bueno, ver cuál es ese plus que vos le podés aportar al otro, ya sea en oído, hacer reiki, una meditación, lo que sea que vos le puedas agregar, ese es tu valor agregado de hecho y es lo que la gente después va a buscar, es esa contención que le vas a dar. Y lo ves totalmente reflejado ahora que tienes tanta gente linda que te está viendo y te está escribiendo, que dice que los has ayudado un montón y que siguen tus tips y que de verdad que es linda la comunidad que has formado y que has logrado hacer en poco tiempo relativamente porque arrancaste 2017-18, entonces es lindo ver también que tienes tanta gente que de verdad te sigue tus consejos y que le ha ido súper bien, que eso es lo mejor. Y sí, sí, totalmente, gracias por la gente que está del otro lado siempre ahí bancando. Que nos está viendo y está preguntando, todavía nos hacen preguntas. A ver, así ya vamos cerrando, porque si no las otras chicas se van a volver. No queremos demorar a nadie. Perfecto. Acá están hablando que esto me parece importante sobre el vencimiento de las cremas. Sí. Dicen que las de laboratorio vencen rapidísimo, si las usas vencidas es malo o simplemente no te hacen tanto efecto. Depende, todo depende de muchas cosas. Sí, hay algunos que sí, si se vencen, chavo, hay que tirarlas. Los productos, ponlele estos que son de laboratorio tienen un año. Eso es importante verlo. Ahora, si por ejemplo, no sé, mi producto dice una vez abierto utilizar antes de, porque por ejemplo, acá la crema esta es una crema para el cuerpo, dice que vence en el 2022, pero hay muchos que te muestran que una vez abierto vence antes. Entonces, hay que tener de eso. Y en cuanto a los magistrales, generalmente duran un año. Hay productos que si están vencidos, esto está bueno para tenerlo en cuenta, ponele que dice, no sé, venció en abril del 2020, ¿no? Entonces, yo lo abro, lo huelo y digo, a ver, está igual, la textura es la misma, el aroma es lo mismo, bien. Eso quiere decir que no está vencido, aunque el tiempo diga que sí, pero sí la calidad va a ser distinta. O sea, si te dice que tiene un 10% de X cosa, va a tener menos. Yo igual trato de tirar. Perfecto. Porque les cuento algo que es esto es re importante. Si nosotros nos agarramos un hongo en la piel, es re difícil de sacarlo. O sea, si usamos un producto vencido y tiene un hongo, parece que tener mucho cuidado con todo lo que es la cosmética capaz natural, que no está probada, porque ahí sí podemos meternos en un lindo problema y después, lo que dije antes, hay que ser inteligente en cuanto a la inversión. Arreglar un tema de estos y solucionar un hongo en la piel puede salirnos muchísima plata. Sacar una mancha en la piel sale mucha plata. Entonces, hay que tratar de decir, bueno, a ver, ¿me conviene comprarme ese producto? ¿Me conviene no comprarme un protector solar porque me da fiaca y no? Mejor compras inteligentes es la clave. Claro. Siempre chequear qué es lo que estamos usando, ¿no? Que es lo más importante. Sí, sí, sí. Bueno, te quiero agradecer por esta casi hora que estuvimos charlando. De verdad, nos llevamos muchísimos tips importantes a todos los que quieren seguir haciéndole preguntas. Ahí les dejo el usuario que es Joey Beauty. La pueden contactar. Recuerden que está haciendo también asesorías online, así que cualquier duda, cualquier cosa que tengan la pueden escribir. Si quieren que sigamos haciendo vivos también, cuéntenos qué les gustaría que Joey nos explique. Y, bueno, nada, te quiero de verdad agradecer. Estuvo súper lindo, me llevó muchísimos tips, muchísimas enseñanzas, así que de verdad te agradezco mucho por estar con nosotras en Chicas Guapas y a todos ustedes que se conectaron, que de verdad, gracias por sus preguntas. Ya saben, si tienen otras preguntas, pueden pasar por cualquiera de los perfiles y nos van consultando que nosotras todas les vamos a responder. De verdad, bueno, te mando un beso enorme, espero que nos podamos ver pronto. ¿Tengo que pasar por allá también? Sí, desde allá, yo te voy a escribir, te voy a perseguir hasta que vengas y puedas ver el piel totalmente renovada. Así que gracias por la charla y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Mil gracias a ti, nos vemos muy, muy, muy pronto y muchas gracias a todos los que nos conectaron y los que siguen conectados. Les mando un beso grande y nos vemos en otro vivo. Gracias. Chao.